Bueno y ahora vamos con los actos litúrgicos de este Viernes Santo, empezando en Roma, donde el Papa Francisco preside el servicio de la Pasión de Cristo en la Basílica de San Pedro, así como la ceremonia del Viacrucis más tarde en el Coliseo. Un Viernes Santo que también se conmemora en muchos países del mundo, como en Filipinas, en la provincia de Pampanga, donde se representa la crucifixión clavando de verdad en una cruz a quien asume el papel de Cristo. En la ciudad india de Bombay, un grupo de católicos participaron en un Viacrucis en Bensheim, en Alemania. Hay una comunidad italiana que también se une a este Viernes Santo con una representación hecha por actores aficionados. Y en México, anoche hubo una procesión que se remonta varios siglos atrás en el pueblo minero de Taxco. Y seguimos en México con la representación de la Pasión y Muerte y Resurrección de Cristo en Iztapalapa, una tradición que se remonta a 1843 e involucra a los ocho barrios originarios de la alcaldía. Todo el pueblo se vuelca para este acto religioso en que el actor que hace de Cristo debe cargar una cruz de madera de casi 200 libras de peso y donde personas de todo el mundo llegan a presenciarlo. Gracias por ver el video.